Muy buenos días amigos, bienvenidos a su canal Éxito para todas y todos, servicios técnicos Bueno, en esta ocasión tenemos un refrigerador LG nos comenta el cliente o nos comentó el cliente que dejó de congelar se trajo a lo que es al taller y todo y ya se conectó y pues prácticamente se probó lo que es el compresor directo para ver primeramente como que el compresor estuviera bueno como este refrigerador traía una tarjeta se hizo el chequeo directo de lo que es el compresor se checó y arrancó después lo conectamos ya directo con lo que es la tarjeta y todo y lo que nos percatamos es que no había arrancado el ventilador ya el ventilador que tenía ya no servía y obviamente por eso no enfriaba porque como este ventilador extrae el calor que genera la condensadora que es esta pues se sobrecalentaba lo que es el equipo y se protegía obviamente por eso no congelaba y pues ya nos percatamos prácticamente de ese detalle y procedimos a cambiarle lo que es el ventilador aquí está el ventilador que traía este es el ventilador que traía el refrigerador ya está amarrado este ventilador no gira lo que hicimos fue prácticamente cortarle el plus o sea la conexión que venía original del refrigerador y se le empató con el otro para poder hacer la conexión y pues prácticamente el refrigerador ya está listo solamente era solamente era ese detalle ya se le cambió lo que es el ventilador ya está funcionando ya está condensando ya está este está enfriando y también aprovechando pues prácticamente checamos lo que es el su tarjeta aquí de temperatura ya está conectado está trabajando ya se siente fresco este es la tarjeta de temperatura igual la checamos vamos a puchar y se dan cuenta los botones si corren correctamente y haciendo esta función nos damos cuenta nos percatamos que la tarjetita está en buenas condiciones y no va a ocasionar algún problema en el deshielo si esta tarjetita no corriera no hiciera los cambios pues prácticamente tendría un fallo también en el sistema de deshielo pero en esta ocasión está trabajando bien igual la tarjeta y pues prácticamente el refrigerador ya está listo solamente vamos a esperar que pasen 24 horas para que haga su bueno son 8 horas para que congele y enfríe pero a mí me gusta tenerlo 24 horas para checar el deshielo etcétera etcétera y darle su mantenimiento correspondiente pero bueno eso es todo en este video esperemos que les sirva y pues esta es una reparación por cambio de ventilador porque el compresor se está protegiendo pero ya ya está listo ahí está trabajando el ventilador y ya prácticamente ya quedó listo bueno pues bendiciones y mucho éxito para todas y todos estamos para apoyarlos y cualquier cosa comentarios etcétera estaremos contestando a la verdad bendiciones excelente día